10. LA TRÁGICA MUERTE DE VICTORIA STRAUS La noche del 18 de enero de 2021, en Columbus, Ohio, fue asesinada Victoria Strauss. El trágico accidente involucró a Victoria, su automóvil y un kiosco de pago en un estacionamiento. Con tan solo 23 años, Victoria murió por asfixia mecánica. Ocurrió cuando su cabeza quedó atascada entre su vehículo y la máquina de pago en el estacionamiento. Estaba tratando de pagar el estacionamiento cuando de alguna manera sacó la cabeza de su vehículo, la apretó con fuerza contra la máquina y no pudo despegarla. Victoria murió a las 11.37 de la noche y no fue encontrada hasta el día siguiente a las 5.40 de la mañana. Un guardia de seguridad vio su cuerpo atrapado entre el auto y la máquina y llamó a la policía. Cuando la policía hizo la autopsia, no pudieron encontrar ninguna droga en su sistema, pero el forense notó un nivel de alcohol en la sangre de 0.22, así que no es como si fuera un extraño accidente, quizás más como uno de intoxicación. Independientemente de si Victoria había estado bebiendo antes de conducir hacia ese estacionamiento, sabemos todo lo que sucedió gracias a las imágenes de seguridad. Mientras intentaba pagar, se le cayó la tarjeta al suelo. Esto puede haber sido porque ella estaba bebiendo. Realmente no lo sabemos. Abrió la puerta para recoger su tarjeta y al mismo tiempo aceleró accidentalmente. Su auto golpeó el kiosco de pago, su cabeza quedó atrapada entre la puerta abierta y el marco y dejó de moverse. Número 9. Ataque matutino en Dublín. Garrett Kelly fue asesinado a puñaladas a las 7 de la mañana cuando intentaba encender su automóvil. Ocurrió en Dublín, Irlanda, el 25 de febrero de 2020. La agresora en esta situación fue Christina Anderson. Christina salió de su casa dejando a su esposo e hijos adentro. Se acercó a Garrett con calma y lo mató. Esto fue horrible desde todos los frentes. En primer lugar, Garrett y Christina ni siquiera se conocían. Los dos nunca se habían conocido en la vida. Garrett no tenía idea de lo que estaba a punto de pasarle. Vio venir a Christina, pero no sabía quién era ni qué quería. Incluso pudo haber pensado que ella venía a ayudar. Pero esos pensamientos abandonaron su cerebro inmediatamente cuando ella le clavó el cuchillo una y otra vez. Según los medios, el motivo del brutal crimen de Christina fue un espacio de estacionamiento. Garrett había pasado la noche en la casa de su pareja en la misma área que el complejo de apartamentos. Y aparentemente se había equivocado de estacionamiento. Supuestamente Christina estaba tan furiosa porque alguien había estacionado en el lugar equivocado que esperó hasta que alguien regresara al automóvil para asesinarlo. Desde entonces ha sido llevada a cuidados psiquiátricos. Y todo este tiempo después, todavía está esperando ser sentenciada por este crimen. Número 8. Pelea en Costco. En un estacionamiento de Costco en Mississauga, Ontario, estalló una pelea por un desacuerdo. Era un fin de semana de 2016 y nadie tenía idea de qué era el COVID todavía. Para ser honesto, nadie sabía realmente qué era lo que estaba pasando en ese momento. Y sin embargo, un par de personas simplemente no podían llevarse bien en un lugar de estacionamiento. El desacuerdo terminó en un ridículo estallido de ira y puños volando. Todo comenzó cuando un hombre llamado Joe Carreiro caminaba de regreso a su automóvil después de obtener excelentes ofertas en Costco. ¿Por qué otra razón alguien iría a Costco excepto por las grandes ofertas? Sus brazos estaban llenos con sus compras a granel cuando se detuvo en seco. Su automóvil había sido bloqueado por dos grupos que discutían sobre un lugar para estacionar. Naturalmente, Joe sacó su teléfono y comenzó a filmar a las dos personas mientras se gritaban el uno al otro. Sabes que el mundo ama y odia ver este tipo de cosas. Lo que comenzó con muchos gritos y empujones terminó con un hombre con un corte abierto en la cabeza y el resto del grupo sometido por los empleados de Costco. Nadie resultó gravemente herido. Pero teniendo en cuenta que el video se volvió viral en todo Canadá, estoy seguro de que todos estaban muy avergonzados. Joe entregó el video a la policía como evidencia, pero nunca nadie fue acusado de nada. Para Missisawa fue solo otro día en Costco. Número 7. El terrible tiroteo de Marquise McClotten. Marquise McClotten, de 28 años, estaba en un estacionamiento el 19 de julio de 2018. El estacionamiento estaba en Clearwater, Florida, un lugar donde el gobierno local aún defiende la muy controvertida ley de Stand Your Ground. Esta ley brinda a los ciudadanos la oportunidad de defenderse con fuerza letal si sienten que su vida está en peligro. El tema es que hay diferentes interpretaciones del peligro, y algunas personas dicen sentirse lo suficientemente amenazadas como para justificar un asesinato. Marquise recibió un disparo de un hombre llamado Michael Drexta en el estacionamiento. Justo antes del tiroteo, Michael se había acercado a la novia de Marquise porque se había estacionado en un puesto para discapacitados, y no tenía un cartel colgado en la ventana. Estamos seguros de que la mayoría de nosotros podemos simpatizar con esta situación. Si ves a alguien que no tiene el permiso para aparcar en un lugar claramente señalizado para minos válidos, en ese momento te enfadas. ¿Qué pasaría si alguien que realmente está discapacitado necesita el lugar? Pero las cosas se intensificaron. Marquise se enojó y empujó a Michael al suelo como si fuera a darle una paliza. Mientras yacía boca arriba, Michael sacó su pistola y apuntó a Marquise. Marquise estaba retrocediendo cuando Michael apretó el gatillo y le disparó. Marquise moriría más tarde en el hospital a causa de sus heridas, y resultaría que estaba desarmado en el momento del tiroteo. Michael no fue acusado inmediatamente de asesinato. Se escapó al principio alegando defensa personal, pero luego de una investigación y un juicio muy largo fue declarado culpable de homicidio involuntario el 23 de agosto de 2019. Su sentencia fue de 20 años de prisión. ¿Crees que 20 años de prisión fue una sentencia demasiado larga para Michael? ¿Debería haberse salido con la suya con el asesinato usando la ley? Déjanos saber tus opiniones abajo en los comentarios. Y si te está gustando el video, dale me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Número 6. Asesinado por un espacio de estacionamiento. Aquí vamos de nuevo. El 24 de enero de 2021, Kiana Singleton fue asesinada a tiros luego de una disputa por un espacio de estacionamiento. Sucedió en un bar deportivo en Jackson. Su familia estaba desesperada por obtener respuestas, especialmente considerando las circunstancias que rodeaban al tirador. Kiana fue asesinada por Augena Funkes, una mujer que ya estaba en libertad condicional en relación con un asesinato diferente en 2019 en Clinton. La habían puesto en libertad con una fianza de 50 mil dólares, y se suponía que debía estar en casa todas las noches antes del toque de queda de las 10 pm. Sin embargo, el incidente ocurrió poco antes de las 3 am. La familia de Kiana estaba furiosa porque una mujer que ya estaba involucrada en un caso de asesinato se le permitía vagar libremente y matar a su inocente hija. Kiana solo estaba tratando de pasar una noche divertida en un asado deportivo. En cuanto a cómo ocurrió el tiroteo en primer lugar, como dije, fue por un espacio de estacionamiento. Las dos mujeres tuvieron una discusión verbal, pero luego parecieron ir por caminos separados. Lo que Kiana no sabía era que Augena la seguía detrás en un Range Rover. Augena se detuvo junto a Kiana y disparó inmediatamente contra su vehículo, matándola en el acto. 5. Un accidente extraño. Otro conductor murió en un extraño accidente mientras simplemente intentaba estacionar su vehículo. Esta vez sucedió cerca de las 9.45 del 23 de enero de 2017. Un conductor en Brooklyn estaba tratando de estacionar su vehículo al costado de la carretera cuando su cuerpo quedó atrapado entre la puerta de su automóvil y un árbol. Como sucedió es poco menos que extraordinario. Verás, Qin Shenling necesitaba mover su vehículo al otro lado de la calle para evitar recibir una multa, porque habría estado bloqueando a los barrenderos. Se subió a su vehículo y en lugar de usar su espejo retrovisor, asomó la cabeza por la puerta y dio marcha atrás. Además, resultó ser el último error que cometería. Su cabeza quedó atrapada entre el marco del vehículo y un árbol. El pobre hombre nunca lo vio venir, y probablemente ni siquiera supo lo que le pasó. Según el testigo presencial y vecino, Mark Sarachik, la sangre brotaba de la boca de Qin. Parecía una fuente de sangre de alguna terrible película de terror. Los paramédicos trataron de salvarlo. Lo sacaron del auto, le dieron resucitación cardiopulmonar, le aplicaron oxígeno, pero no pudieron hacer nada para reparar su cerebro aplastado. Cuando finalmente llegaron a la sala de emergencias, los médicos dijeron que la presión ejercida sobre el cerebro de Qin fue demasiado para que sobreviviera. Número 4. Asalto en Alaska. Una presentadora de noticias de Alaska fue arrestada en octubre de 2020 por agredir a alguien en el estacionamiento de su estación. Según el informe de la misma estación en la que trabajaba María Athens, fue acusada de agresión, alteración del orden público y conducta delictiva. A la presentadora también se le prohibió volver a poner un pie en la propiedad de su estación. Y sí, ella perdió su trabajo. Pero la historia es mucho más complicada que eso. Athens estaba en una extraña relación con el alcalde de Anchorage, Ethan Berkowitz. Comenzaron a enviarse mensajes de texto inapropiados en 2016. En 2020, Athens encontró información de que Berkowitz supuestamente estaba publicando fotos inapropiadas de sí mismo en un sitio web para niños menores de edad. Ella se enfureció y amenazó con exponerlo como un pervertido a toda Alaska en las noticias. Incluso llegó a publicar una fotografía del trasero desnudo de Berkowitz como prueba de las acusaciones antes de que saliera al aire. Pero antes de que tuviera la oportunidad de aparecer en la televisión, tuvo una discusión con el gerente de la estación, que resultó ser su novio. Conducían por Anchorage cuando él la echó de su vehículo, y dijo que nunca se le permitiría regresar a la estación. Pero volvió al estudio de televisión de todos modos y golpeó al tipo en el estacionamiento. Luego, cuando llegó la policía para llevársela, golpeó a un policía. No sabemos cuántas de las acusaciones son ciertas. Sabemos que poco después de todo el drama, Ethan Berkowitz renunció como alcalde de Anchorage. Número 3. Cayendo tres pisos. En febrero de 2022, una mujer de apenas 25 años recibió la peor lección de manejo de motocicletas de la historia. Perdió trágicamente el control de la motocicleta y se estrelló contra el estacionamiento de un centro comercial en Santa Clarita, California. Un grupo de personas, que pueden o no haber sido muy buenos maestros, le estaban enseñando cómo montar en el techo de la estructura del estacionamiento. Un portavoz de la oficina del alguacil dijo que sucedió una de dos cosas. O perdió el control de la motocicleta y se cayó por el borde, o no supo cómo detenerse. Cualquiera que fuera el resultado final fue el mismo. Se estrelló contra la pared baja del caraje, pasó por encima del manillar y cayó tres pisos al suelo duro de abajo. Imagínate la conmoción en las caras de los compradores fuera de Macy's cuando su cuerpo aterrizó en el concreto debajo de sus pies. La desafortunada víctima fue atendida en el lugar y llevada al hospital, pero nadie pudo hacer nada para salvar su vida. Número 2. Los malos guardias de seguridad de Memphis. Dos guardias de seguridad han sido acusados de agredir a una mujer dentro del mismo estacionamiento que les pagaban para protegerlo. Era octubre de 2021, cuando la mujer y dos amigos estacionaron en el garaje en el centro de Memphis. Salieron del garaje y regresaron un poco más tarde para buscar su auto. Cuando intentaron volver al garaje, un guardia de seguridad les exigió 30 dólares en efectivo. La mujer se negó a pagar, diciendo que le estaban estafando, y todos empezaron a discutir. Fue entonces cuando apareció el segundo guardia de seguridad haciéndose pasar por un oficial de policía. Le dijo a la mujer que sería arrestada si no le daba los 30 dólares, pero cuando ella le pidió ver su placa, él se negó. Luego se enojó porque ella no estaba siendo una víctima fácil y no estaba entregando el dinero. La golpeó contra el suelo y trató de esposarla. El primer guardia de seguridad ha sido identificado como Lee Tops, el que finge ser policía es Matthew Jones. Fue cuando los dos hombres luchaban por esposar a la mujer que llamaron a un tercer oficial de seguridad para que los ayudara, Michael Taylor. Según lo que la víctima le dijo a la policía, en lugar de simplemente esposarla, los hombres le levantaron el vestido y le pusieron las manos grasientas encima antes de que finalmente lograra liberarse y entrar al vehículo de su amigo. Pero la pesadilla aún no había terminado. Jones no los dejaba ir. Se paró frente al auto con su pistola apuntándolos. Pero la víctima y sus amigos eran inteligentes. Se negaron a abandonar el vehículo hasta que finalmente llegaran los agentes de policía de Memphis. Policías de verdad. Al final, Jones fue acusado de tres cargos de asalto agravado, y Taylor fue acusado de un delito menor de asalto. Todo lo que consiguieron fue algo equivalente a un tiempo muerto de cinco minutos. Tops nunca se presentó en la corte y se emitió una orden de arresto contra él. 1. Turismo en California Una mujer que visitaba el área de la Bahía de California como turista probablemente nunca regrese. En el verano de 2021, la turista, que se negó a ser identificada públicamente, estacionó su vehículo en el estacionamiento del Centro Comercial de Emeryville. Cuando regresó a su automóvil, fue atacada por un grupo de hombres viciosos. Le robaron el automóvil, le dieron patadas y puñetazos. Según le dijo a los medios, sucedió en un abrir y cerrar de ojos. De repente había dos hombres corriendo hacia ella, y al segundo siguiente estaba en el suelo y todo lo que poseía había desaparecido. Ella quedó con dos ojos negros. Este tampoco fue un incidente aislado. La policía de Emeryville dijo que era el tercer robo de cosas personales y robo de auto en el estacionamiento desde finales de la primavera. Los perpetradores ni siquiera fueron atrapados. Y con esto llegamos al final. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo más loco que has visto mientras tratabas de estacionar tu auto? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y asegúrate de darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones, así verás más videos interesantes como este.